Último momento Uno de los pasajes que divide la colonia, la colonia Sandoval Sorto y la colonia Júpiter han dejado una dama, es una mujer don Eduardo, hemos constatado se trata de una persona del sexo femenino, la han dejado envuelta con un nylon de color negro y en el cuello le han, pues la han como asegurándose las personas que cometieron este hecho, la han amarrado con una pita, con una cabulla como se dice popularmente con una pita de color rosado y le han hecho varias vueltas en el cuello, una mujer repetimos de test trigueña, es una mujer de color trigueña y la han dejado aquí tirada muy cerca de un palo de mango aquí y ya ha llegado dos patrullas de la policía nacional para hacer el procedimiento que corresponde Este pasaje aquí entre la colonia Júpiter y la colonia Sandoval Sorto, una dama, una dama de test trigueña, la han dejado envuelta con una bolsa y viste un aparentemente por el lado donde pudimos observar, el otro lado viste un chor, un chor de color azul y si hemos constatado que se trata de una mujer que la han dejado aquí, pues obviamente este cuerpo inerte en la superficie, sin vida en este sector Es lo que podemos informar don Eduardo, televidente, diablo como habla, televisión digital, a la espera que vengan las instituciones como Medicina Forense y el procedimiento en este tipo de hechos es más rápido porque los trasladan como desconocidos Los vecinos se alborotaron en su momento, habían varios vecinos que estaban espiando por las ventanas de su casa preocupados porque ya no se daban este tipo de hallazgos funestos, por cierto, en nuestro país, especialmente en San Pedro Sura Don Eduardo, compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios con ustedes